Aquí seguimos con Nia Berta, esta es la manera en la que vive ella con los niños, eso no tiene puerta, esperemos en Dios porque que pronto pues se le pueda cumplir un sueño de tener una casita propia y pues como pueden ver pues, ahorita está Nia Berta que nos quiere enseñar los papeles, todos los que le dan, todos los, como que se llama, los controles, los controles, esta es la tarjeta de la radioterapia, ajá, que son de todos los días, que el primero de enero del 2022 fue la última, no, el 30 de noviembre del año pasado, ah, del año, ajá, sí, hasta ahorita, y allí tengo la de las quimios, de las quimioterapia, estas son de las quimios que me han hecho, ajá, y aquí está la otra tarjeta en el Centro Nacional de Radioterapia que es la braqueterapia, esta es la braquet, este es el aparato de la braquet que me hicieron, el tratamiento que me hicieron, ajá, así que aquí está todo, ahí están todos los papeles, tiene que ir, dice, para el 13 de marzo tengo que ir, del año que viene, verdad, del 2023, tengo que hacerme esta ultra y una citología para ver cómo ha evolucionado las quimioterapias, la quimioterapia, sí, ni a verdad yo le iba a entregar estos 20 dólares, estos son de parte de la asociación Mar López de Oscar, bueno, él sabe, yo le voy a mandar este video, ojalá que por medio de él también, pues, podamos tener una ayuda para poder comenzar, no sé qué le quiere decir a él, y a su esposa. Así que Dios los bendiga en grandemente, porque, como dicen, no me conocen, pero gracias por la ayuda. Sí, sí, pues, este, ahí estamos, yo sé que yo tengo muchas, muchos suscriptores que confían en mí, y yo sé que se le, pues, no sé, confiando en Dios primero, ¿verdad? Pues confiando en Dios. Confiando en Dios primero, que se le pueda llegar. Dios es primero, en todo, Dios es primero, porque, él, sí, como dicen, para Dios no hay nada imposible, porque si no estuviéramos de la mano de Dios, que Dios no estuviera, como dicen. Samuel, Samuel y los otros niños están en su poder. Sí, aquí están ellos en su poder. Ellos, este, pues, siempre permanecen aquí con usted. Sí, siempre permanecen ellos conmigo, bueno, incluso, pues, irme a trabajar, el niño queda a veces solo, hay, porque no hay como, pues. No hay una manera u otra forma como, ni a ver, pero, si habría unas posibilidades, digamos, en el nombre de Dios y en el nombre de los suscriptores, teniendo la fe, como para poner una pupucería afuera, una venta, bueno, yo creo que una venta de tortillas pues le hiciera más daño, o no, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Se pudiera, ¿verdad? Sí se puede. ¿Cree usted que, pues, ya sería mejor mantenerse aquí en la casa, ¿verdad? Así es, para estar, como dicen, pendiente de los niños, porque en la situación, como usted dice, pues, dejar los niños aquí para poderse irse a trabajar, pues, es bien difícil, porque está trabajando y me imagino que debe estar pensando. Estoy pensando, y a veces, pues, vaya y tiene la tabla el niño, y yo paso llamando, ya comiste. La tabla es de parte del gobierno, ¿verdad? Del gobierno, sí. De parte del presidente. Sí, del presidente, y gracias a él, pues, no tiene esa, para tener esa comunicación. O sea, claro eso, porque no vayan a decir, ah, pues, ya tiene para comprar tabla. No, no, es de parte del presidente. No, es de parte del gobierno que le han dado para el estudio, ¿verdad? Entonces, como, pues, si tiene, che, hay el pajo hablándole. A veces no me queda tiempo, pero a veces... No sé, ajá. Hay veces que me critican por esto, pero, bueno, yo lo voy a hacer. Hay veces que me critican por esto. No sé si usted tuviera la oportunidad. Yo sé que muchas veces la gente dice, el presidente no está para darle los problemas a los demás. Pero si usted tuviera una oportunidad de comunicarse con él, ¿qué le dijera, Nia Berta? ¿Qué le pidiera? Pues, él es buena persona. Él, yo he visto que les ayuda a bastantes gentes así, personas necesitadas, pues, y... Más usted siendo una madre soltera. Y más yo siendo madre soltera. Y con cáncer en el últero, en el vientre, que es el mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Ajá. Entonces, pues, si él me brindaron ayuda, pues, yo le agradecería mucho. Que se lograra ese milagro, Nia Berta. Sí, que se. ¿Cuál fuera su reacción? Ay, quizás, no. Me quedo sin palabras, padre. Yo creo que se puede lograr compartiendo y compartiendo el video. Compartiendo. Compartiendo y compartiendo con todas las amistades de Nia Berta, con todos los amigos, con todas las personas del canal, con todos los escritores. Podemos lograr. Sí, podemos lograr. Pues, si el presidente ha logrado hacer tantas cosas, ¿por qué no ayudar a una madre soltera? Ah, sí, ya. Con esa enfermedad que ella tiene, que no es fácil vivir con cáncer. Sí, porque así me ha hecho bastante difícil esos gastos, ¿verdad? Para seguir. Nia Berta, me imagino que el pelo es porque se le cayó por lo de la quimia. Sí, la quimia. ¿Ya cuánto tiempo tiene que no va a hacerse una quimia? 22 de septiembre me hice la última. La última. Hace tres meses. Hace tres meses. Esos tres meses fueron los que comenzó a crecer el pelo. Sí, sí. Nuevamente. Sí. Como ese, pues, es un químico fuerte. Hace que uno bote. ¿Y el pelo? Sí, bien difícil. Sí. Sí, de hecho, pues, yo tengo un sobrinito también que pasó por la misma experiencia de estarse haciendo quimioterapia, pues, igual también luchó. Y, mira, ahí está. Gracias a Dios, ya, como dije, me están haciendo pelito. Ya. No porque andaba, como dije, bien, peloncita. Pero a mí me dio lástima. Hasta, como dije, lloré cuando me quita el pelo. Sí. No lo quería quitar. Ahorita, bueno, esa es la situación en la que está durmiendo. Bueno, cada quien está durmiendo tiene camita. Sí, cada quien. Ahorita, pues. ¿En qué duerme usted? Yo allá en la cama aquella duermo. Ajá. Y ahí yo duerme en la cama. Y en esta otra cama. Ahí duerme en la cama. Y yo otro abajo. La cocina está allá para el fondo. Sí, ahí ya. Ven, enséñenme. Esta es la cocina donde usted actualmente, pues. Sí, la cocina. Estaba luchando, puse la luz. Como que sabía de qué. Ahorita, actualmente, ¿cuánto está ganando usted, niña Berta? Mire, que ahorita yo gano 12 dólares diarios. 12 dólares diarios. Sí. Pero desde... De lunes a viernes. Sí. De lunes a viernes. Samuelito. Salen a la semana 60 dólares. Aquí, como le digo, hay que comprar agua, pagar el recibo de luz, el transporte, y no hay comida, pues, incluso me tengo que estar comprando para la comida, así, cositas diarias, porque no tengo rebre. Y la gente puede dejar rebre, pues, de ropa, que sea. Samuelito, y entonces, y contame, Samuelito, y cómo te sientes tú a tener una mamá luchadora que está luchando por ti, Samuelito. Feliz. Feliz. Y tú la miras todas las mañanas que se va para trabajar. ¿Ah? Sí. Samuelito, y qué desearas tú para tu mamá o qué desearas para ti. No sé. No sabes, Samuelito, todavía. Tener una casita, y vivir diferente, para no mojar. ¿Se moja, Samuelito, bastante? Cuando llueve. Sí. Todo eso es un gotero. Todo eso. Todo eso es un gotero. Ajá. También, cualquier otro. ¿Cuántos años tienes, Samuelito? Nueve. Nueve años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El otro año, el primero de mayo. ¿El primero de mayo? Ya vas a cumplir los diez, entonces. Ya estás cerquita para los diez. ¿Y la niña tiene? Siete. Siete años. Sí, ella lo cumplió el 22 de septiembre. De septiembre. El día que estuve en Quimia, ella cumplió los siete años. ¿Ese fue su cumpleaños? Sí, fue el cumpleaños del año. Sí. Sí, yo sé que es bien difícil, la verdad. Es difícil la situación. Me siento feliz, porque a veces uno, pues, como le digo, con la pobreza, con lo que, dándole gracias a Dios, como dije, el pan de cada día. El pan de cada día. El pan de cada día. Sí, yo me siento feliz, porque gracias a Dios, todos estamos. Sí, sí, gracias a Dios. Sí. Y bueno, vamos a tener la fe primeramente a Dios. Primeramente a Dios. ¿Algo que le quiera decir a los suscriptores del canal Las Aventuras de Sergio? Pues, dándole gracias a Dios y a ellos, pues, que se va a hacer el milagro de, que siempre he soñado tener mi casita. Ese es su mayor sueño, ¿verdad? Sí, mi mayor sueño. Porque también vamos a tratar de subir el canal Explorando Morazán y más, para que hayan más suscriptores, que miren el video. Es verdad, imagínense, y hay personas que tienen hasta cuatro casas, ni a ver, no hayan ni dónde vivir. Así es. Y si usted es su único sueño, tener una casa pequeña. Una casita pequeña, que sea solo para moler las sombras. Las paredes, el techo, la luz. Y es todo. Yo no pido... ¿Ya sale para ladrillo, para cerámica? Bueno. No, yo no pido. No, son clientes con tal que... El pechito, pues, las cuatro paredes, como dice usted, y el techo, para no mojarlas en la época del invierno. Sí, yo sé que hay personas que tienen tantas casas, que no hayan ni a dónde vivir, y están hasta abandonadas. Hasta abandonadas las dejan. Hasta abandonadas. Ahí las dejan arruinadas. Arruinadas, ya por último se caen, imagínense. Y aquí, pues, que ni a verte realmente, si quiere la casita, y si necesita una casita, pues, no la tiene. No la tengo así ya. No la tiene. Pero bueno, primeramente Dios, vamos a tratar la manera de hacer el principio. Hacer el principio de todo esto. De lo de la casita. El terrenito, pues, es propio de Niaberta. Ella tiene papeles ya de aquí del terreno. Es propio de ella. Es más fácil. Porque muchas veces cuando no hay terreno, y cuando no hay papeles en el terreno, pues, es más difícil porque se está construyendo a los ciegos, como dice. Pero aquí, pues, Niaberta tiene su propio terreno. Así que, no sé, algunas palabras para terminar, Niaberta. Bueno, muchas gracias. Y primeramente Dios, que vamos a lograr como es el sueño que yo deseo en mi casita. Bueno, primeramente Dios, y bueno, hasta la próxima. Y Dios que los bendito. Y sé que pronto vamos a volver, Niaberta. Bueno, gracias. Pronto vamos a volver, pronto vamos a estar aquí con Niaberta. Así que hasta la próxima.